Lógicamente las noticias que están saliendo son todavía más escalofriantes porque dice Jucil, insinúa que los motivos, atención a esta noticia, que los motivos que llevaron a Marlaska a cerrar el Ocon, el Ocon son los cuerpos de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico, fue por los acuerdos, a ver si nos pone la noticia en pantalla, de PSOE y Marruecos. Pero es más, vamos a escuchar al responsable de la Guardia Civil decir esto, precisamente, vamos a escucharlo porque ha estado hoy en la televisión española. Están buscando una disculpa para apuntalar la desaparición de esta unidad. La pregunta es, como buen policía y con una mente policial, cuando se comete un delito, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía? ¿Dónde están los miles y miles de hectáreas donde plantan el hachís y a quién pertenecen? El Ocon Sur estaba haciendo daño en la incautación de drogas y en manera económica a quienes se enriquecen ilícitamente con el hachís. ¿A quién beneficia que el Ocon Sur haya desaparecido? ¿Quién celebraba con champán y en los chas, que están circulando por ahí, la desaparición del Ocon Sur? Esa es la pregunta. Pues, ¿a quién beneficia la desaparición del Ocon Sur? Señor Marrasca, señor Sánchez. ¿A quién beneficia? ¿A los españoles? No. ¿A la Guardia Civil? Tampoco. ¿A los narcotráficantes? Sí. Bueno, mi amigo Agustín no puede decir la palabra clave, porque su profesionalidad se lo impide, pero eso sí lo puedo hacer yo. Bueno, ¿de dónde viene el 100% del hachís que entra por barbate? ¿De dónde viene casi el 100% de la inmigración ilegal masiva que literalmente está invadiendo, multiplicando por más de un 600%? O sea, solamente en enero en Canarias ha entrado el equivalente a toda la inmigración ilegal en los últimos siete meses de 2023. ¿De dónde viene la inmensísima mayoría, si no la totalidad, de todas las frutas y las verduras que no pasan controles sanitarios y que germinan con manos de obra esclava, que está literalmente destruyendo todo el campo de la agricultura y la industria del suelo rural de España? ¿De dónde viene todo? ¿Viene de Noruega? ¿Viene de China? ¿O viene de un país al sur del nuestro? ¿Cuántos países hay al sur del nuestro? Y que ha hackeado el teléfono del presidente de gobierno. Pero es que esa es otra, que nos da mucho miedo decir que Marruecos no es un aliado, que Marruecos es nuestro enemigo, que lo tenemos que decir claramente, que tiene intereses contrapuestos a los nuestros. Pero diré algo más, es que si vemos las fechas en una hermanaque, vemos que, y además esto es información reconocida por el propio CNI, esos famosos cinco hackeos al teléfono personal de don Pedro Sánchez Castejón, ocurren en la primavera de 2023. En verano, a final de verano de ese mismo año, se desmantela oficialmente todo este aparato de la Guardia Civil. O sea, ¿uno más uno son dos o son cuatro? Uno más uno son dos. Insisto, lo que hemos empezado al principio del programa, la historia juzgará y la historia sabrá por qué se cambian las políticas del Sahara Occidental, por qué se permite el desmantelimiento de la política agraria española, por qué se permite que los narcos estén literalmente asesinando, asesinando a nuestros guardias civiles. La historia juzgará, pero mientras la historia juzgue y no, creo que es hora de que tomemos un timón y saquemos a lo que yo llamo ya criminales. Del poder.